qué tal amigos yo soy su compa el viejillo WLA y aquí andamos laburando como siempre para ustedes aún nos vinimos aquí a celebrar el santo niño de Atocha aquí con la danza San Isidro Labrador y pues vamos a andar aquí un rato, va a haber reliquia, va a haber taco así es que aquí vamos a andar un rato que viene otra danza acompañarlos vamos a ver cuál danza es y pues aquí vamos a andar laburando quiero mandar un saludo a todos mis compas allá de Oklahoma que también están viendo los vídeos acá de las danzas a ver que ya nos invitan Virpa y otra vez allá para Tulsa acá les hacemos la invitación de que vamos a tener el desfile el 4 de diciembre para la Virgen de de Guadalupe vamos a hacer una peregrinación acá comenzando lo que viene siendo la catedral terminando en la iglesia del Alberto Socorro ahora para el 4 de diciembre están invitados todas las danzas que quieran participar así es que cáiganle aquí vamos a estar esperándolos así que aquí comenzamos el vídeo aquí con la danza San Isidro Labrador el mero bajió la tesorera Zacatecas aquí con un poco de río pero aquí andamos aquí con un poco de río pero aquí vamos a estar aquí con un poco de río pero aquí vamos a estar aquí con un poco de río aquí vamos a estar aquí con un poco de río pero aquí vamos a estar aquí con un poco de río aquí con el viejo de la danza San Isidro Labrador Juan Isidro Labrador aquí elätzlicher compro a José el ídolo de la danza el ídolo de la danza woo uh ¡Woooh! Vamos a rezar Aquí José, el motor de la danza El mero mero No, aquí también el otro compañero, es el bueno ¿Tú como te llamas? Miguel 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 Otro capitán, ¿verdad? Aquí andamos echándole ganas ¿Qué tal el río? Está calando ¿Ya? Pero ahí danzando ruedas para que se quite Sí Aquí andamos festejándole al santito, ¿verdad? Este, santonillo de Atocha Aquí está el festejado ¿Ya fe? ¿Ya fe? Está ya fe Imagínate para andar respencando uno para el cartón ahorita No, ahorita ya Ya no hay vio Las tunas Unas tunitas Unas taponas Unas taponas Unas taponas Ni modo que crees que no las conoces, José Ni modo que crees que no las conoces Ni modo que crees que no las conoces ¿Y luego, Juanelo? ¿Cómo se llama? ¿El número de teléfono? Juan 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 del Bajío de la Tesorera donde? del Bajío de la Tesorera también cocinero? no me diga eso de cocinero los del Bajío los del Bajío contrataciones o eventos contrataciones al 316-409-5622 también estamos listos para reliquias las mañanitas el vals estamos al 100% todos los Zacatecas todos los Zacatecas para la Raza del Bajío de la Tesorera la gente de la Presa la gente de Guanajuatillo para todos los paisanos el DJ Torres pero ya casi es Zacatecano 15 años de estar en el ambiente Zacatecano danzas así que acá no es cierto saludos también para Tierra Caliente un saludote un saludazo para la gente de la Tesorera cada parte los del Bajío estamos echándole ganas saluditos para todos en las tiendas por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por allá por ahí nos vamos aquí con la lumbre de ahí del Bajío del Bajío también como nos jueves para la raza del Bajío muchos saludos de ahí para el Bajío y para toda la Blanca de parte de una filonatera de parte del Roja del Roja y hay que echarle ganas al brillazo y al calor puro para adelante nada para atrás si hay algo con un poquito así de gustote va si, con la ayuda de Dios un saludo para adelante un saludo un saludo para todos los que nos ven para que vean el video desde aquí es de la casa de mi mejor monkey aquí estamos con los monkey aquí estamos con los monkey ahí hicimos chicharrones, carnitas, mole y toda la danza el baile aquí en la reliquia en honor al santo niño de Atocha parte de Chito Arnulfo Ibarra Saludes para todos este es el que hizo el mole dijeron para que eres que va no, ahí nomás les ayudamos es el que da la receta cual mole doña Veranique nada aquí, mole que como dijo el Titina solamente el Titina sabe no, ahí nomás les ayudamos de hacer la lumbre hacer la lumbre como se llama como ya tiene el número nos atizaron la lumbre hoy seguimos yendo a la danza dale, pásale aquí hicieron el mole aquí estuvo el refuego lo que no ve son las ollas llenas de mole ni sopa eso ya era del humo dicen que el humo se le va a los guapos y ahora si que vi que si es cierto el humo se le va a las las Gracias por ver el video. 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 Gracias.